Hola, mi nombre es El Chino Sanjurjo, soy el Director Nacional de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Agradezco especialmente la gentileza del Centro Cultural Ricardo Rojas, el orgullo de todos y todas quienes venimos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Pública, nos ha formado y nos ha inspirado. La pandemia nos dejó claro que la economía cultural, no solo en nuestro país, podría atreverme a decir que en el mundo, padece la informalidad estructural y una precariedad que se traduce en falta de indicadores que reflejen el verdadero, por ejemplo, el verdadero aporte económico, cantidad de trabajadoras y trabajadores, nivel de riqueza que aporta a las naciones, el aporte concreto al PBI, me parece fundamental poner en valor que si bien la pandemia desnudó esta cruda situación, evidenció esta informalidad estructural y esta precariedad histórica, también planteó nuevos desafíos. Me parece importante destacar que en la Argentina, en lo que atañe al tipo de políticas que se llevaron adelante para paliar la crisis, en muchos casos la pandemia agudizó problemas que ya nos encontrábamos. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental destacar que tanto para los tres grandes continentes que son nuestro objetivo de desarrollo de políticas públicas, que son las industrias culturales, las artesanías y los espacios culturales como territorialidades productivas, que para nosotras y nosotros son tres mercados, el MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, el MATRIA, que relanzamos el Mercado de Artesanía con la perspectiva de innovación, al MATRA le incorporamos la innovación y así lo relanzamos como MATRIA, y también al mercado de cooperativismos y culturas autogestivas que reúnen a los espacios culturales. Esos tres mercados, esos tres grandes continentes nos dejaron planteado el desafío. ¿Cómo hacemos para llevar adelante políticas de desarrollo cultural con desarrollo productivo? Y entonces, ¿cómo nos preguntamos acerca del tipo de políticas que necesita la economía cultural hoy? Y esto nos parece fundamental responderlo con dos grandes coordenadas. Desarrollo financiero, no hay desarrollo cultural sin desarrollo productivo, y no hay desarrollo productivo sin desarrollo financiero. Desarrollo con inclusión, por eso políticas como la alianza con el Banco Nación, la alianza con el Ministerio de Desarrollo Productivo, es decir, con las agencias, con el Ministerio de Trabajo, con las agencias que tienen herramientas que permiten el fortalecimiento del empleo, y también la producción. Me parece que la pandemia, la tragedia de la pandemia, si bien desnudó la crisis estructural de la economía cultural en forma transversal, también planteó nuevos desafíos. ¿Cómo generamos políticas que no solo visibilicen, que no solo nos permitan dar cuenta del volumen, no solo en términos simbólicos, sino fundamentalmente económicos del sector, y también qué tipo de agendas es necesario acometer. Por eso, hablar de industrias culturales, artesanías y espacios, implica entender que son tres mercados distintos con dinámicas similares en cuanto a las problemáticas, pero con necesidades bien diferentes. Sin embargo, los dos grandes, diría yo, pilares para responder a la pregunta sobre qué nos deja la pandemia, cómo impacta en la Argentina, en la región y en el mundo, creo que son el desarrollo financiero y el desarrollo digital. Cómo llevamos adelante políticas para las industrias, las artesanías, los espacios que impliquen inclusión financiera, inclusión digital, pero también desarrollo, acceso a créditos para la adecuación tecnológica, acceso a productos financieros que contribuyan a la rentabilidad y la sustentabilidad de los emprendimientos, pero también de las pymes y las cooperativas. Me parece que la pandemia asestó un duro golpe a los creadores y a las creadoras, pero también obligó, por lo menos en la Argentina, hasta octubre de 2020, en la región, lideró la inversión per cápita para el sostenimiento de la cultura en nuestro país, y esa inversión además se tradujo en datos. A partir de las políticas públicas que se ejecutaron para las industrias, para las artesanías y los espacios, tenemos información sobre, por ejemplo, acerca de cuántos trabajadores registrados tenemos en la economía cultural, cuántos trabajadores eventuales o no registrados, qué tipo de cadenas de valor constituyen a los distintos sectores, porque también la crisis de la pandemia hizo crujir ese ecosistema productivo y creativo. Entonces, en ese crack también emergieron las realidades, y esas realidades me parece que hay que escrutarlas, hay que pensarlas a partir de políticas públicas, que por otro lado nos encontramos con el desafío de ver cómo actualizamos a los estados, en las herramientas, en los dispositivos de implementación que tiendan a la aproximación de los presupuestos, las políticas, a los sujetos de las políticas. Me parece que hay algo que es fundamental entender, y que la naturaleza creativa, es decir, el formato productivo de nuestras economías culturales, dialoga con el horizonte ineludible de la humanidad, por ejemplo, para hablar de la economía de triple impacto, hay la naturaleza de la actividad de algunos de los sectores de las industrias culturales, te diría que de todos, hablando de los 15 sectores, hablando del sector editorial, audiovisual, la industria de la música, videojuegos, la música académica, el diseño, el teatro, la danza, el circo, las artes escénicas, la gastronomía, el tango, el folclore, el hip hop, la naturaleza de esos sectores, dialoga con la necesidad del cuidado de la persona, la economía y el ambiente. Entonces me parece que hay una cifra en la dinámica de la actividad, que por eso también ha sufrido esa agenda, uno de los pilares centrales de la agenda 2030, que tiene que ver con la agenda de sustentabilidad, pero también con la agenda de género, que tiene que ver con la agenda en la que se impone la necesidad de pensar políticas mucho más permeables a la dinámica social, me parece que la matriz productiva de nuestra actividad encuentra una ventaja. Hay muchos economistas que plantean en los momentos de crisis cuando quienes primero toman decisiones tienen una ventaja comparativa en los procesos de innovación y también de planificación, de proyección estratégica. Me parece que por la naturaleza de la estructura productiva de nuestros sectores, allí hay una oportunidad objetiva, no solo para el sector, sino también para las sociedades del mundo. La emergencia de la crisis del trabajo, como lo conocimos en esa genealogía del taller a la fábrica, de la fábrica a la empresa y ahora de la empresa a casa, me parece que esa genealogía de la mano de la economía de plataformas obliga a atender muchas de las respuestas que ya la economía creativa dio para esa agenda 2030. Entonces, una de esas respuestas tiene que ver con la necesidad de incorporar esta perspectiva, la perspectiva del triple impacto, la perspectiva en la que importan las personas, pero también importa la sustentabilidad económica, somos países de un bloque en la región que en general sufren con mayor intensidad los vaivenes de las economías globales y entonces no hay que tampoco caer en la ingenuidad de entender que es muy importante la asociación fuerte entre el sector privado y el Estado, pero un Estado potente, inteligente, un Estado activo, con un Estado con mucha voluntad de inversión estratégica. Entonces, me parece que esa es una de las grandes, diría yo, fortalezas que tenemos frente a la tragedia que nos deja el impacto de la pandemia. Cómo ese aprendizaje también es un aprendizaje global y en ese aprendizaje global algunas de las respuestas sobre el futuro, sobre cuál es el futuro que viene, ya comenzaron a ser construidas dentro del sector de las industrias culturales y creativas. Por ejemplo, en el sector videojuego, que es uno de los sectores no solo más potentes por su aplicativo al contexto educativo y que permite otras formas de socialidad, de vinculación, que potencia en su ecosistema vincular al extremo, diría yo, pensando no sin polémica, al extremo incluso la hiperdisponibilidad y la hiperconectividad, pero ya dio respuestas desde el propio sector que tienen que ver con conjugar la salud, con conjugar el cuidado del cuerpo, con conjugar la sustentabilidad también, no solo económica, sino también erótico, el dividinal, que es tan central para los procesos de vinculación. Entonces, esa política de salud, de cuidado, pero también de innovación, de desarrollo estratégico, es una política que nació de las cámaras, de las asociaciones, que en la Argentina nuclean a quienes producen contenido dentro de los esports, por ejemplo, o quienes desarrollan videojuegos o quienes piensan aplicativos para el entorno educativo. Entonces, allí hay una clave interesante. Esa, me parece, es una de las, diría yo, aristas que sería rico atender, las aristas que tienen que ver con cómo los que llamamos procesos de innovación dentro de la actividad creativa, dentro de la actividad productiva, cultural, ya comenzó un proceso de largo plazo de respuesta a problemas que la sociedad empieza a padecer en su conjunto hoy, pero que la naturaleza, como decíamos, compleja de la industria cultural viene sufriendo de hace un tiempo a esta parte. Entonces, creo que ahí hay una ventaja comparativa de las sociedades con la potencia de sus economías culturales y también de las economías culturales nacionales, locales, regionales, en relación a las maneras de reconfiguración de los esquemas globales. Hay varias políticas, pero en particular me gusta mencionar dos. Una que tiene que ver con el incentivo a la producción y la formación en economía digital de artesanas y artesanos. ¿Por qué? Hablo del Manta. El Manta es una política que impactó en 2020 en 1.600 personas, 1.600 creadoras y creadores, 1.600 artesanos y 1.600 artesanas. Y estamos ahora incorporando 1.000 más. Estamos llegando a 2.500, 900, perdón, 2.500 personas en total, 2.500 artesanos y artesanas con un apoyo económico, pero también con un diseño de la política que tuvo en cuenta. Primero, la diversidad cultural. Segundo, la perspectiva de género. Tercero, la caracterización de una desigualdad en términos de lo que llamamos la política de desarrollo financiero. De esas 1.600 personas que en 2020 alcanzamos, la mitad no tenían caja de ahorro, no tenían acceso a herramientas para la gestión comercial digital. Entonces, menciono este programa, el Manta, porque además tiene su capítulo de promoción del acceso a la granalla de plata para las artesanas y artesanos orfebres, que hoy en día la Argentina tiene solamente una mina que refina la plata, la plata refinada que se llama granalla es el insumo principal para la producción de la artesanía, una de las artesanías premium en la Argentina y que es de exportación que es la artesanía en plata. Digo que tiene su interés por varias razones, por esta necesidad de volver a formatos productivos que pongan el acento de la experiencia, del vínculo de las personas con producciones que invitan a la conexión con la experiencia en el consumo cultural, pero también con producciones que puedan dar cuenta de una trazabilidad sustentable. Argentina, otro ejemplo interesante que pudimos alcanzar con este programa, con el Manta, es el de la cooperativa de tejedoras de la mesa local Laguna Blanca de Catamarca, que fabrican el famoso poncho de vicuña, una tienda, perdón, una pieza en fibra exquisita, una de las mejores fibras del mundo, la técnica de esquila, se llaman los chacus, es una técnica ancestral, es una cooperativa, la cooperativa de Laguna Blanca conformada mayoritariamente por mujeres, mujeres jóvenes que tienen una técnica de esquila que consiste en esperar la bajada del rebaño de vicuñas y la técnica de esquila consiste básicamente en un ritual donde se la cuida, se la mima y en ese proceso bueno, con esa técnica consiguieron triplicar la población de vicuñas en la región y esa técnica le permite dotar a la trazabilidad de esa artesanía no solo la perspectiva de la sustentabilidad ambiental, sino también de un proceso de agregación de valor muy potente pensando también en la proyección exportadora que tiene una producción de esa naturaleza con una propuesta muy centrada en esto que planteábamos la importancia de la experiencia cada vez más la experiencia agrega valor a esa producción y la producción con ese valor agregado encuentra la experiencia una clave central en la discusión sobre las políticas públicas para el formato de la experiencia en cómo vamos acompañando en esa te diría en esa pregunta acerca de bueno así como en algún momento se discutió la formación de públicos hay que pensar y discutir formato de experiencia qué tiene para aportar la conjunción de la política pública con la política del mercado en ese vértice cómo trabajamos en el formato que conjugue la conexión con la técnica y la percepción el aspecto más fenoménico de digamos el fenómeno de completar la conexión con aquello que consumimos entonces creo que ese es un proyecto que me parece muy interesante el del Manta que es la política de incentivo a la producción artesanal del Matria y otro proyecto muy interesante que tiene que ver con la promoción de oficios digitales en el caso de la dirección estamos promoviendo un proyecto de formación de videojuegos para jóvenes adultos privados de libertad atendiendo a un fenómeno doble por un lado poblaciones vulnerables que tienen dificultad en el acceso a trabajos de calidad y que gradualmente en las trayectorias post penitenciarias se van dirigiendo hacia la economía de plataforma es decir cada vez más muchos jóvenes que salen de estar presos se vuelcan hacia su economía en aplicativos logísticos como Uber como Rappi como pedidos ya es decir una moto un auto y eso le permite un diferencial económico y un diferencial no solo económico sino también el formato de organización de su trabajo esto es interesante es interesante es bueno es materia de discusión hacia allí nos parecía que había que dirigir algún esfuerzo para promover el acceso de sectores que no tienen a priori esa posibilidad en lo que tiene que ver con la experiencia del desarrollo de videojuegos por eso estamos con un programa de promoción de desarrollo de videojuegos en cárceles de jóvenes para aproximar ese universo también que es muy interesante la industria del videojuego hoy tiene un cuello de botella en la demanda de mano de obra la demanda de mano de obra la industria del videojuego tiene en la Argentina hoy un cuello de botella en la demanda de mano de obra entonces ese fenómeno que muchas universidades nacionales están empezando a comprender también hay una tensión entre la dinámica del formato del negocio en general la industria no pide titulación obviamente trabaja más en general en esa parte de la cadena de valor con lo que puedas mostrar de lo que has hecho entonces ese otro proyecto que tiene que ver con la aproximación hacia los oficios digitales las profesiones que rápidamente vinculan la export o sea vinculan a la persona con la posibilidad de exportar servicios por ejemplo la pandemia nos demostró que con la tecnología podemos no solo ahorrar grandes presupuestos hablando concretamente de lo que atañe al sistema penal lo que normalmente se conocían los comparendos o cuando las personas tenían que ir a declarar un tribunal son de las experiencias más tortuosas literalmente no son torturas a la persona una persona tiene que salir en la madrugada no sabe a qué hora vuelve lo que significa para el Estado el costo de ese traslado del personal que está afectado más y lo más importante es el sufrimiento de la persona y que muchas veces ni siquiera consigue ese objetivo porque la audiencia no se celebra hoy en día la pandemia el sistema penitenciario federal implementó las audiencias por telecomunicación con lo cual demuestra que eso no vulnera la política de seguridad en la gestión de la pena y que lejos de eso también facilita un montón de otras usabilidades del entorno entonces en ese contexto nos preguntábamos si no valía la pena la inversión en una política que nos jugara al Ministerio de Cultura de la Nación al Ministerio de Justicia de la Nación y también a los estudios privados que son socios y que a los mejores o a los estudiantes que consiguen completar la formación y que demuestran su interés tienen el compromiso de tomarlos y que trabajen con ellos entonces esto es otro proyecto que me parece interesante en términos de lo que significa la discusión del modelo de trabajo qué modelo de trabajo nos depara el futuro me parece que la pandemia nos demostró que no nos puede volver a pasar la disgregación o sea primero que nada no tener herramientas fuertes del Estado para el incentivo a la producción y que eso significa no solo inversión en presupuestos sino también en el desarrollo de políticas ¿no? ¿qué significa el desarrollo de políticas? significa poder identificar no solo qué herramientas existen sino cuáles nos están faltando ¿no? entonces en ese sentido creo que la pandemia nos deja el desafío de entender que hay un valor principal que es el de la agenda dinámica ¿no? mucha proximidad entre los Estados y las empresas los emprendimientos las cooperativas mucha proximidad ese nivel de diálogo no tiene que perderse ese nivel de diálogo y de proximidad es un combustible fundamental para la política pública pero también para la política de sustentabilidad y también de desarrollo y de innovación del sector privado ¿no? me parece que eso la pandemia demostró que es clave consolidar mecanismos de diálogo permanente que permitan no solo la actualización de las agendas sino también la potenciación de las políticas cuando digo potenciación pienso en que el mundo que viene muy probablemente nos augure el desafío de volver a enfrentarnos a situaciones esperemos que no tan extremas como esta pero sin lugar a dudas nos obliga a dinamizar mucho los formatos de gestión ¿y a qué me refiero con esto? me refiero a la necesidad de traducir lo que sucedió no estaba preparado los estados no estaban preparados para enfrentar una pandemia a esta magnitud pero tampoco estaban preparados obviamente los sectores de la sociedad y digo esto porque lo que la pandemia nos enseña es que tenemos que acometer un fuerte y muy desafiante muy diría yo ambicioso proceso de transposición de traducción multidireccional la vocación de entender que si vos querés consolidar tu proyecto productivo es indispensable que comiences a incorporar en tu campo semántico en tus herramientas de gestión en tus instrumentos de administración del proyecto las herramientas que ya existen en el desarrollo financiero y en el desarrollo digital pero al mismo tiempo también es importante que el estado los estados desarrollen mecanismos de permeabilidad y de actualización de muchas de esas herramientas hay una experiencia que me gusta mucho destacar una de las políticas que llevamos adelante fue la de créditos para pymes de las industrias culturales no había por ejemplo en el caso del sector editorial nunca había recibido crédito productivo es una cosa bastante extraña pero entendible desde el punto de vista de la política financiera el mercado financiero tiene parámetros de evaluación de riesgo que no se condicen con la estructura económica de sectores como los nuestros no se condice por ejemplo flujo financiero a futuro el sector editorial le resulta muy difícil y además le resulta muy difícil contra lo que patrimonializar contra lo que ejecutar una garantía por ejemplo entonces hay un montón de instrumentos lo mismo que el sector audiovisual lo mismo que el sector videojuego es muy difícil para y sin embargo pudimos ejecutar mil millones de pesos a tasa cero con un año de gracia con una tasa del 18% en el segundo año que ahora estamos anunciando un nuevo tramo de 500 millones de pesos más y un nuevo esquema de pago para que las primeras cuotas que se empezaron a pagar en noviembre se empiecen a pagar en marzo de 2022 se empezaron a pagar en noviembre de 2021 las primeras cuotas de estos créditos de un año a tasa cero con un año de gracia ese es un claro ejemplo del fenómeno de traducción de transposición diría yo multidireccional porque el Estado tuvo que entender que había que cambiar pero también se tuvo que preparar el sector para poder aplicar tuvo que ecualizar tuvo que aproximar y encontrar un punto medio en donde las industrias culturales las pymes de las industrias culturales comprendieran que para poder ser sujeto de la política pública una de las políticas públicas más importantes en la política del desarrollo como la política financiera el apoyo financiero mediante los productos como el crédito a tasa blanda pero también el Estado comprender que hay herramientas que no solo no sirven para el sector sino no sirven ya para este tiempo y creo que es interesante es apasionante el mundo que viene en este tipo de agendas cuando la digamos deslocalización de la gestión comercial financiera empieza a plantear un problema para los formatos del modelo de negocio financiero tradicional del mercado financiero diría yo 2.0 porque claro empiezan a aparecer aplicativos que permiten gestión comercial y permiten otra vez la venta de una experiencia completa en la logística y también en la gestión comercial me refiero a unicornios como mercado libre que empiezan a ser competidores objetivos de la gestión comercial de la gestión financiera entonces competidores objetivos para los bancos tradicionales entonces más para los bancos nacionales sin entrar en el debate de las criptomonedas pero más para los bancos nacionales es fundamental la reorientación y la adecuación y la necesidad de poder adecuar muchas de esas herramientas nos parece que este tipo de políticas deben tener estas dos características que no nos puede volver a pasar que desaprovechemos la oportunidad de instalar capacidad de interseccionalidad entre el Estado y los sindicatos las asociaciones las cámaras empresarias de las industrias culturales y creativas y que además nos permitan entender que debe haber una integralidad en el abordaje eso creo que es parte del desafío que nos plantea la etapa que viene cómo integralizamos aún más ese saldo interesante esa capacidad instalada que nos queda en el diálogo y en el desarrollo de políticas que han sido traducidas multilateralmente así que creo que lo otro hermoso que nos deja en la pandemia es que la humanidad como decía Primo Levi siempre se nutre de ese combustible fundamental que es el de la resiliencia y el de la profunda convicción en el valor de la vida y ese gesto de todas las mañanas lavarnos el rostro para seguir recordando que en la humanidad la cifra de la humanidad es la resistencia y la creación y allí las industrias culturales las industrias creativas creo que tienen no solo mucho de lo que nutrirse sino sobre todo nutrir para para esas sociedades y para el futuro que viene puede ser το y esta y y y i y i